Hola chicos, ¿cómo están? Estamos en un nuevo episodio de Dragon Ball Z Budokai Tenkaichi 3. Nos habíamos quedado, creo que aquí, con esta pelea donde Vegeta quiere pelear contra este chef. Quiere mostrarles el poder, o sea, para que tema Vegeta, ¿verdad? Pues bueno, vamos a comenzar con la batalla. Me tocó hacer Cell. Bueno, al parecer me dio una técnica que no le funcionó a Vegeta. Le damos al botón. Y pues bueno, mientras vamos en esta historia, les quiero comentar algo muy rápido. Así que para los que están viendo el video, pues se informan más rápido. Así que, bueno, el sábado, ya que les dije que me faltaban 110 pesos, el sábado ya voy a tener ese dinero. Y podré ir a comprar el Minecraft y vendrán ya de nuevo los tutoriales, chicos. Ya vendrán y los haré todos los que me habían pedido. Así que esa es una buena noticia. La mala es que todavía se tienen que esperar hasta el sábado. Pero, pues no hay problema. Y pues bueno, esa... Aquí Vegeta ya está preparando el resplandor final. Así que... Aquí vamos. Resplandor final. Nos ataca. Y nosotros nos pagamos como si no hubiera pasado nada, ¿verdad? Que nos ataca a Vegeta. Nosotros vamos a contraatacar. ¡Oh! Nos derrota. Ok. Ok, esto... Vamos a derrotarlo. Por cierto, para los que están viendo el video, como podrán haber sabido en anteriores videos, que había dicho que yo no podía jugar lo que era en Android, por razones de que yo no era root, usuario root, y ninguna aplicación me servía para hacerme root. Entonces, les traía lo que era probando cámara, que era con mi móvil grabar la tablet, y poder jugar así. Así que, lo que les quiero decir en este punto es que, si todavía quieren que yo siga grabando eso, probando cámara, y ustedes a su votación, y si me dicen que sí, pues lo sigo grabando, no hay problema, pero si me dicen que no, pues... obviamente ya no lo traeré, ¿verdad? Ahorita que me fijé, somos 66 suscriptores, chicos, ya muchas gracias. En serio, muchas gracias, se lo agradezco, me ayudan muchísimo, porque sé que ustedes están viendo mis videos, me gusta, pues... así me dan más ánimos aún para continuar, ¿verdad? Vamos a derrotar de una vez a Vegeta. Se quedó ahogado. Pues bueno, en el caso de la cámara, como podrán ver aquí, se ve un poquito chueco, porque no la he podido acomodar, porque yo uso, de hecho, varios objetos para poder... ¿Cómo se dice? Para poder llegar a que se vea bien. Uso una silla, una silla más chica, un banco, y... todas esas cosas para que se vea bien, arriesgándome a que se caiga mi tablet, aunque ya se haya caído una vez, como les había dicho en anteriores videos. Pero, bueno... Por eso se ve un poco chueca, porque no la puedo acomodar tan perfectamente. Esa es la razón, chicos, no creen que no es problema más. ¡Oh! Es que vamos a ese ataque y vamos a atacarlo con todas nuestras fuerzas. Bueno, con todo nuestro ánimo, ¿verdad? ¡No! Ok, le damos al 1, y aquí Trunks... Enseguro, Trunks parece, parece mucho a Broly. ¡Pobre que tal! Fue engañado. Vamos a derrotarlo ya de una vez, ya terminamos de jugar con este... con este Trunks. Así que vamos a derrotarlo. Con unos cuantos combos. Que estamos haciendo. Y damos un Kamehameha y acabamos con la pelea. Y bueno, hago una última misión para acabar... el video de hoy. Y pues bueno, yo no tengo un tema específico de qué hablar. Eso sí, lo de los comentarios. Pues me gusta, ya saben que cuando yo veo un video, me gusta ver lo que son los comentarios. Y me fijo en los comentarios. Y a veces me fijo cómo se pelean. Y más cosas, ¿verdad? Y... Yo no entiendo por qué... ¿Por qué se andan peleando? Si uno ahí insulta uno, pues ya que lo dejen, ¿verdad? No... Pues bueno, o sea, solo es mi opinión, ¿verdad? Pero pues bueno, vamos a derrotar ya a esta persona. Espero que les esté... Que les gustó el intro nuevo que... Está, que lo puse aquí. Espero que les haya gustado ese intro, chicos. Ya que el primero como que no era tan... Tan chido, ¿verdad? O no sé. Por cierto... Me están derrotando. Pues bueno, no sé qué iba a decir. Ya se me olvidó. Que se me tiene que olvidar, ¿verdad? Ah, sí. Quería decir algo importante. Un suscriptor, no sé, que me había dicho que si lo podía agregar como... Que si lo podía agregar en el este de Pixelbook. No pude, intenté, pero no pude. No sé por qué. Solo podía agregar los que tenía agregados en Facebook. Y pues no pude, ¿verdad? Por cierto, a los que están viendo el video... Estoy jugando un nuevo juego que se llama... No, no me acuerdo cómo se llama. Pero bueno. En Minecraft, por cierto, Minecraft P, si uno quiere jugar conmigo... Solo lo tiene que decir en los comentarios. Y yo hago un server rápidamente y me comunico con él. Y pues empezaríamos a lo que es jugar. Por si alguien quiere, ¿verdad? Jugar. A mí es el tema que me gusta jugar mucho. Pues sí me gusta mucho jugar. Y pues casi no... Me gusta jugar con personas, pues, pero casi no hay muchas personas. Y pues bueno... Es cierto que la serie de lo que es Minecraft, chicos... Todos los Pixelas los estoy creando en Minecraft P... Para que cuando ya estén listos... Digo, cuando ya tenga Minecraft Xbox... Ya pueda hacer bien los tutoriales y todo eso, ¿verdad? Para no desaprovechar tiempo. En cuanto a la casa que íbamos a hacer en la serie, chicos... Que les había dicho que era de nieve y que en la página de Facebook o en Twitter... Publicaría lo que era la foto de cómo sería la casa... Pues surgió un problema y no voy a hacer esa casa porque... Resultó que estaba jugando una serie de supervivencia en Minecraft Pocket Edition. Y entonces yo hice lo que es una casa... Y esa casa me gustó mucho más de la que había hecho antes. Entonces dije, pues mejor voy a hacer esta. Y pues bueno... El caso. Que cuando termine la casa yo les voy a dejar el mapa... Cuando termine... O sea, vamos a estar jugando en la serie de Minecraft... En la serie que tenemos que se llama... Nunca rendirse... Que ahí planean enseñarles una lección a muchos de que no se rindan. Ya lo había explicado en muchos casos que no se rindan. Que en el último momento siempre luchar... No importa que te vayan ganando... Nada de nada. Y si pierdas, ¿qué más da? Y dicen que de la derrota se aprende, chicos. Y yo digo lo mismo... De la derrota se aprende más... Porque... O sea, ¿qué sirve? Por ejemplo, ser un experto en un juego... Y... Pues tal vez seas el mejor así, ¿verdad? De un juego... Pero... ¿Qué va a servir? Si no... No le echas ganas... O sea, eres bastante... Fuerte... O sea, así decirlo... Y... Pues nada, eres demasiado fuerte... Y nadie te puede ganar... ¿De qué sirve? No hay emoción en los juegos... No hay emoción... Ni temor de que vas a perder... Y que te da más valor para avanzar, ¿verdad? Pues bueno, eso digo... A ver, que no entiende... Pero bueno, chicos... Acabo el video de hoy... Espero que les haya gustado... Denle like... Comenten... Y suscríbanse... Por cierto, el intro no lo pude poner hoy... Porque tuve algunos problemas... Pero bueno... Espero que les haya gustado el video... Pueden compartirlo con sus amigos... Para que seamos más... Y pues bueno, chicos... Yo me despido... Y ya saben que MyCraft volverá... En un par de días... Así que... ¡Nos vemos! ¡Hasta el próximo video! ¡Hasta la próxima! ¡Hasta la próxima!